Música Buenos días chicas, ya vinimos a dejar a los niños Y pues ahorita vamos a entrar ya a la clase Así que pues, a empezar el día Y pues bueno, ya llegamos a casita Así que ahorita me voy a preparar en joda Porque ya están en clase Casi siempre entró como 15-20 minutos tarde Porque me voy a llevar a los niños caminando Entonces, para que el gordito llegue cansado chicas Porque si no me llevo el gordito caminando Le llega con toda la pira a la maestra Y pues para que lo siente a trabajar Se le complica a ella Entonces me lo llevo caminando Me llevo el gordito caminando para que se canse Llegué ya cansado y la maestra lo pueda sentar a trabajar Tranquilamente Y pues a mi se me hace un poquito tarde con mi clase Pero bueno, llegamos Así que a empezar el día Bien, aquí me ando preparando Aún no tengo mi tableta Necesito Necesito cargar mi tableta Pero ahorita estoy usando la del gordito por mientras Pero a veces sí se me complica Buenos días Pues listo aquí Y entonces también reviso mi agenda Porque ahorita pasas tanto bien No asiste Le repito le hago un batido Me tomo aloe vera Y me voy a empezar a tomar la clase Así que pues Déjenme con mi clase Y les veo más al ratito Y les veo más al medal Que no lo llevo Más al beber Oco Nias Qu changing My ¡Suscríbete al canal! 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 Están calientes Están tenías hambre Para eso, para que veas la panzona que te veo Digan, no se ve No se ve, es pura panza ¿En dónde vas? ¿A la casa ya? ¿Barriga llena y el corazón contento? ¿Sí? ¿Ya todos van con la barriga llena y el corazón contento? Ya, lo están poniendo con las alfueras Y finalizamos el vlogcito con una mascarilla Gracias por vernos Gracias por gastar un vlogcito más Nos vemos el próximo videito Besos, bendiciones para todas Y hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video.